Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Cerca Noticias, pues por acá siempre me encuentro por supuesto completamente en vivo desde la Diagonal Granadino, acá en la ciudad de Santa Ana. Bueno, comentarles que por supuesto que la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Municipal de Santa Ana ha continuado por supuesto trabajando acá en este sector, pero para darnos mayor información, pues tengo por acá al jefe también de la Unidad de Gestión de Riesgos, a Miguel Guerra, que nos va en esta noche pues también a comentar y hacer un breve pues también digamos análisis de también de todos los sectores que también han sido afectados pues en esta noche por estas lluvias. Buenas noches. Buenas noches Armando, gracias por acá dándole respuesta a la población santaneca ante esta fuerte lluvia que ha caído esta noche. Nosotros hemos atendido seis árboles hasta el momento y tenemos aproximadamente seis más que atender que nos están llamando, pero vamos paso a paso uno por uno respondiendo a las emergencias. Aparte tenemos otras instituciones, la policía, los cuerpos de socorro, bomberos nos andan apoyando, el otro equipo de protección civil departamental. Ahora tenemos una cantidad de árboles caídos. ¿Esto es en Santa Ana Centro o hay algunas zonas aledañas también? Santa Ana Centro. Santa Ana Centro. ¿Ha sido el más afectado? Ha sido el más afectado Santa Ana Centro, pero también tenemos en Calzontes arriba una cantidad de árboles y techos. Según tenemos entendido también que hay personas que las han evacuado de su vivienda porque se les volaron los techos. Dicen que les pasó una especie de huracán. También acá en San Miguelito tenemos un rayo que impactó unas viviendas. Ya se verificó con los cuerpos de socorro y gracias a Dios pues no tenemos víctimas que lamentar. Los daños ahorita el que estamos quitando acá le cayó a un vehículo. El árbol ya lo quitamos, pues solo daños materiales. Entonces, prácticamente reportan daños materiales, pero sabemos de que ustedes siempre se activan, se activan los albergues. Estamos en una época de lluvia. La recomendación, por supuesto, para todas las personas para que sigan, pues siempre digo, las recomendaciones de ustedes, de las autoridades. Sí, de hecho, ahorita vamos a ir a hacer la verificación después de dar respuesta a los árboles que nos quedan con los diferentes equipos que andan trabajando. Vamos a ir a Calzontes arriba para verificar si es necesario y ya tenemos personal que está activo en el albergue. Si es necesario, lo vamos a activar y se activa una logística. Unidad de salud, doctores, todos trabajando a esta hora para dar una respuesta a la población. Y efectivamente, estos casos pues son como esta noche, Armando. No habíamos tenido así con esta cantidad. Te podemos decir de que a pesar de que Santa Ana tiene respuesta como Comisión Municipal de Protección Civil y que nuestro alcalde siempre está pendiente porque desde que empezó estamos prácticamente trabajando. Ha sido una noche pues fuera de serie. Todos los árboles que han caído y todas las emergencias que nos han dado, pero poco a poco la vamos a ir solventando. Y ahorita pues vamos a darle continuidad hasta donde terminemos y podamos dar respuesta a todos los árboles que han caído. Bueno, prácticamente esta calle estaba cerrada en su momento, ahora ya se abrió un paso. En Santa Ana todas las calles están ahorita, digamos, ya con libre paso o hay alguna cerrada todavía. Ya Santa Ana Centro está despejado, ya como Santa Ana Centro está despejado, pero ahorita tenemos ya para desplegarlo pues para las colonias donde también tenemos emergencia. Tenemos árboles encima de las casas, tenemos que ir a darle respuesta. Santa Ana Centro sí ya tenemos, toda esta calle ya está despejada. ¿Algún número de teléfono de la gente que nos está viendo completamente a través de este periódico digital de Cerca Noticias, de mi canal de YouTube Armando Linares? ¿Algún número de teléfono para que la gente pueda de alguna manera también, pues digamos, poder informarles a ustedes de algún árbol que a lo mejor esté por ahí vulnerable y que quieran que ustedes lleguen a evaluarnos? Sí, el 7942-8910 es directo con nosotros, pero el tradicional 911. Nosotros estamos ahora enlazados, el señor alcalde ha hecho una coordinación a través de 911, hospitales, instituciones, todos trabajando en la prevención y ahora dando respuesta pues inmediata. Si llama 911, él coordina con a quienes corresponda la emergencia o la que esté más cerca atendemos, así que ese sería un enlace directo para poderlos comunicar y nosotros vamos a seguir hasta dar respuesta a todas las emergencias. Ok, bueno, muchísimas gracias. Le voy a esperar a mi camarógrafo si me puede hacer un paneo también a esta zona donde han estado ellos trabajando y a la vez ver cómo también los vecinos han estado también muy pendientes también sobre el trabajo que ellos están haciendo por acá. Ahí pueden ver las ramas que prácticamente se han hecho pues a un ladito ahí para que ustedes pues también ya puedan pasar también por esta zona. El trabajo se ve que ha sido bastante ardo, bastante fuerte. Que bueno, también entonces el reconocimiento para todas las autoridades de protección civil que conforman las autoridades de protección civil, también al alcalde de Santa Ana, al ingeniero Gustavo Acevedo, que por supuesto comanda pues todo este equipo de trabajo. Señores, hasta aquí entonces mi informe. Ese es un informe especial para De Cerca Noticias de Armando Linares.